Stalin, tus hermanas, Marcelo. Tú sabes que... Yo creo que tú lo haces de maldad, pero no importa, disfrútalo. Disfrútalo mientras te dure. Yo tengo aquí algo que estuve leyendo, y a ver si me pongo a ver estudios y a leer disparate, que lo que hacen es que me ponen a pensar. Y se gata dinero en cosas innecesarias. Aquí hay un estudio que habla de algo que yo creo que es mentira, yo no creo, y que las mujeres me desmientan. Dice por aquí que un estudio demuestra que, a diferencia de lo que siempre se ha creído, que los hombres son mujeriegos, las mujeres, en caso de terminar su relación, tienen a cuarta un plan A, B y C. ¿Cómo? Y hasta D y E. Oye a la otra, oye a la otra. No, pero tú eres una psycho, tú no es lo caro que tú eres. Hay mujeres que son así. No, ¿cómo va a ser? Dice por aquí que es más común que las mujeres tengan pareja de reemplazo que los hombres. Pareja de reemplazo, por eso me te miedo. Y me gustaría que analicemos este concepto, pareja de reemplazo. O sea, aquí tipo un clavo saca otro clavo, quítate tú para ponerme yo. Y esto es bien interesante porque siempre hemos dicho que los hombres son. El hombre. El hombre es a pan. Esperando para pegar cuernos de que el hombre termina. Eso yo iba a decir. Bueno, vamos a establecerlo aquí. Porque este estudio dice que la mujer, oye a esta vaina lo que es el estudio, la mujer tiene en su memoria, en su conciencia, opciones. Estamos hablando de que ya está conmigo y dice, si esto fracasa, yo tengo a fulanito, menganito, sutanito, que cualquier cosa nada más es ponerle un ojito o tirarle en el que tú estás, o cenate, o tengo hambre. ¿Qué? Eso es interesante porque las mujeres aquí tienen que desmentirme eso. Eso es verdad o es mentira. Lo que pasa es que tú estás hablando de dos vainas diferentes. Ustedes, mujer y ego, pican y no repiten en pareja. Las mujeres siempre tienen quienes podrían ser posibles prospectos. No con quien acotarme un día, como ustedes los hombres, sino con quien yo pudiera salir a ver si funciona. A eso que se refiere. No es que nosotros somos hombreriegas. Ok, pero una pregunta. ¿El plan A, B y C es real? Lo que pasa es que tú tienes gente siempre que te habla y tú siempre tienes gente que quizás... Si eres bonita, porque si eres un grillo... No, hasta los grillos le habla gente. Porque siempre hay gente más... Si eres simpática... Siempre hay gente más fea que tú. Espérate, aquí nosotros tenemos muchos grillos que nos siguen. Ajá, cuéntanos. Y no es por grillos, quizás tú puedes ser feísima y ser perísima. Por ejemplo, Luz Barreiro. ¿Es grillo? Grillísimo. Dime ahora, Luz, si a ti te siguen... Luz, no dejes que te vengan grillos. Esa mujer ha venido espectacular. Maite, tú eres un grillo. Laura es un grillo también. Laura es un grillo. Díganme si le hablan. Pero es que a todas las mujeres le hablan. Siempre hay alguien que te está hablando. Siempre. Lo que pasa es que tú no lo consideras porque otras personas no te interesa más. Pero una cosa es que tú consideras personas porque tú dices igual. Igual el hombre puede tener gente que diga, ok, ok, ok. Pero la mujer, oye lo que dice el estudio. ¿Qué dice? La mujer los considera como pareja de reemplazo. Wow. O sea, que estamos hablando de que hay que ser muy frío y sin sentimiento para tú decir, yo estoy con lechuga, pero si lechuga flaquea, hay tres más en la fila. Pero ponte tú a pensar, o sea, porque una pareja de reemplazo es que tú quitas uno y automáticamente metes a otro. Cuando tú terminas con una persona y vuelve y sale con otra persona, eso es una pareja de reemplazos. O sea, tú estás reemplazando uno con otro. No, porque si yo no la conocía antes, no es reemplazo. Pero si estaba ahí en... Pero tú podías haberla conocido y no considerarla. Spotify y tiene dos canciones que se van a reproducir. Ajá. Pero tú puedes conocerla y no haberla considerado hasta ese momento porque tus prioridades cambiaron, porque tú tienes otros intereses, todo por mil do vainas. Quiero solamente mensajes de gente con pareja ahora mismo, mensajes de gente con pareja que me pongan... Pero deja que Irma te explique. No, no, no. Está diciendo algo. Gracias. Yo le iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí. Tú vas a decir que se hace radio después de que yo hablo. No, porque mira Lechuga. Lechuga abre la nota de lo que tú hablas. Porque Lechuga es desalmado. Lechuga es maldito. Yo quiero mensajes de mujeres con pareja y que me digan cuántos planes tienen. Pero una pregunta. Y no de teléfono ni comunicaciones. ¿Aplica a mujeres casadas? Aplica en todo. Mujeres. No. Oye, aplica... Yo no tengo pareja de reemplazo. Aplica con mujeres casadas. En la salud y en la enfermedad. No, hasta que la muerte no se pare. Yo no tengo... Yo no tengo... Pero eso es lo que dice que en el hombre no es tan común porque el hombre idealiza... Oye, el hombre idealiza su pareja y su matrimonio aunque todo eso que tú dices de ser mujer y que pagar cual no. Pero el hombre no estabiliza relaciones en la calle. La mujer... Es verdad. Todo lo que hace es... Es calculado. Es calculado. Y es... Ok, estoy con el tal, pero si está en falla yo tengo tres escalones más. Pero porque nosotros involucramos más los sentimientos que ustedes. No, lo que pasa es que lo dice la Biblia. Ustedes se arrastraron a... ¿Qué dice la Biblia? Los hombres, acuérdate que actúan más automáticos, más mecánicos. O sea, ustedes se pueden acostar con una persona un día y lo pueden seguir haciendo la vida entera, ¿entiendes? Los hombres... Para que una mujer haga eso, tiene que estar pasando por una situación, ya tú sabes. Sí. Que acostarse con muchos hombres. Así, di que automático, di que... Hoy sí, mañana también. En un tema de generalidad. Tenemos notas de voz. No, reventándose el panel en este momento. 809... Solo mujeres con pareja. Que me digan cuántos planes hay. 809-384-8850. Mujer, destácate en este momento. Y di, ¿cuántos planes hay? No quitan a uno y ponen a otro. Las mujeres ponen uno y después quitan el otro. Oye. Así es. Ah. Que bueno que tú llegaste en este momento, Silvia. Oye, oye, oye. Ya pone uno y después de que está seguro, espanta el otro. Claro. Maite Baez, dice. Respondiendo Grillo Do aquí. Como ustedes siempre le viven tirando a uno. Tenga pareja o no. Y uno tiene que decirle, bueno, no lo siento. Yo estoy en una relación, tengo mi pareja, no me interesa. Uno sabe las ofertas que hay por ahí abiertas. En cualquier momento que lo que tú tienes seguro y lo que estás tratando y lo que estás trabajando no funcione. Es así. No estoy de acuerdo. Pero no es que uno anda de flor en flor. A mí mentira. Claro que sí, Irma, que aplicamos mujeres casadas. No es que yo tengo pareja de reemplazo. Tengo gente. Mal. Que la he tenido que bloquear porque sé que están interesadas en mí. Y que si yo estoy soltera, nada más tengo que decirle, vamos a salir. Pero una pregunta, o sea, a mí un hombre que yo sé que está con pareja me habla, inmediatamente está eliminado como uno de mis prospectos para yo tenerlo. No, no, no. Porque así como se lo hace otra persona, me lo va a hacer a mí. Es cierto. Ella está hablando de ti en tu casa. ¿Qué? Perdón, en tu casa. Señores, a mí, yo no sé, no me considero grillo, pero a mí no me habla nadie. Yo entro a ese, a mí no me habla ningún hombre. ¿Tú eres la doñita refrescante? Pues, no, pues no. No gusto. ¿La que duerme rico? ¿Tú has chequeado los mensajes ocultos? No. ¡Ah! A veces chequeo. No, está bien, pero... 189 doñitas refrescantes. Pero, señores, ¿cómo yo me voy a casar que supuestamente hasta que la muerte no se pare y voy a estar pensando en otra persona? Es que tú no estás pensando en más nadie por si acaso porque no es algo que tú no tienes en la cabeza. Es que no, es que si pasa, si yo termino, a lo mejor uno empieza y ni siquiera que me busquen a mí. Hasta que llegue uno que se llama la muerte, Rafael Hernández. ¿Quién es ese? No sé quién es este hombre. No, 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 no. Ahora, ok, ok, yo entiendo eso de... Pero es como ella lo dice. No te tira a nadie. Porque está bien que no te tira a nadie. Hola, buenos días. Hola. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Silvia, con ustedes. Yo creo que debe ser que los tienes en los mensajes ocultos. Pues, mira, te lo juro. Porque uno entra ese, ese es un hoyo negro, eso mejor ni entrar. No, no, no. Más fácilmente no mujeres, para que tengas una idea. Mujeres que me consideran atractividad. Ay, gracias, un abrazo. Mira, Aydin, Aydin nos pone, estoy casada. Ajá, ¿y tú tienes plan? Tengo una pareja de reemplazo. Mal. No, mal. No me hace, no me hace falta. Yo no lo podré. Pero si conozco mujeres, que tienen su plan B y hasta C, como dice María. Oye, ¿qué es lo que pasa? Gracias, Aydin. Yo creo que esta oyente dice, hay hombres que a la mayoría les da igual si tú tienes pareja o no. Te escriben como quieran. Y si es una persona que tú dirías, bueno, pero quizás es buen mozo que yo quiera. No es que tú pienses en él todos los días. Es que tú sabes que si tú terminas y tú le hablas, tú vas a salir con esa gente. Aunque esa persona tenga pareja. Ah, yo no sé. Pero es que una persona que me habla teniendo pareja no va. Pero eso le importa a la mujer. A mí sí me importa. Hay mujeres que parece que no le importa. Puede ser que él también termine. Hay mujeres que le importan toda la vida. Pero me estás hablando en el momento que estás con alguien. Así como se lo hiciste a ella, se lo vas a hacer, me lo vas a hacer a mí. No, no, quizás no, porque quizás tú eres la ideal, quizás tú eres la ideal, la que engrapa. No, mira, hay gente, hay gente que le importa y lo tiene como ley, no hacer eso hasta que llegue el día que lo hacen. Mira, por ejemplo, yo gusto muchísimo. Hasta que llegue el día que lo hacen. Mira, por ejemplo. Porque uno no sabe las situaciones de cada quien. Yo gusto mucho. Pila, saqueta. O sea, tú me estás interrumpiendo para hablar y parate. Más. Sí, mentira. Buenos días, chicos. Yo llevo meses pensando en dejar al que tengo por mujeriego y ya tengo tres calentándome el oído. Es lo que te digo. Te hablan como quieras. Pero si dejo al que tengo, me tomo un tiempo sola antes de entrarle a esos tres. Es lo que te digo. No es que tú estás idealizando otra vida con otra persona, porque si tú estás felizmente casada, tú lo haces. Pero hay gente que te habla, que tú sabes que si tú terminas y tú le hablas, te van a hablar para atrás y te van a invitar a salir. Ok, una pregunta. Yo creo que tenemos que definir los conceptos. Sí. A mí me gusta. ¿Qué es hablar? Porque hablar, hola, ¿cómo estás? Irma, sigo tu trabajo en las redes. Me gusta escucharte en parte ya. Eso no es tirarte necesariamente. No. Eso puede ser, me gusta tu trabajo en las redes. Ya. Fui al show del panda, me gustó, etcétera. Sí, sí, pero tú sabes que por más formal que estén hablando. ¿O estamos hablando de un mira como me tienes? No, no, no. Exacto. Eso yo nunca lo he recibido. No, yo tampoco, pero tú sabes que hay veces que con la insistencia con la que te hablan, aunque sea de una manera educada, tú sabes que algo le interesa. Mire, mire, dos buenos días corridos, ya, ya. Es lo que te digo. Dos buenos días. Tú puedes hablarle a una persona de manera educada sin faltarle respeto, sin embargo, hablarle consistentemente y constantemente, tú sabes que hay algo. Hay una intención de que le haces. Y tú no le estás correspondiendo para nada porque tú tienes pareja. Hay veces que tú has visto y lo dejas. Tú no le respondes. Pero tú sabes que si tú termines y le respondes, esa persona va a seguir la conversación y te lo dejas salir. Pero yo creo que tú tienes unos instintos muy afilados. No. Porque mucha gente puede caer en... Si a ti te escriben... Por ejemplo, yo levanto pasiones. Ay, Dios mío. Yo me voy a ir. Sigue. Yo soy una vibra de hermano. No. Yo levanto pasiones. Yo levanto atracción. Ajá, lo sé. Pregúntame, Silvia. Ok, lechuga. Si yo te escribo, wow, qué chulo. ¿Qué significa eso? No, ustedes no. Ustedes no aplican. No, no, no. No, tú lo aplicas, Silvia. Ok, un agente, un oyente. Wow, lechuga, qué chulo tú con las artes marciales. Y mañana... No le responde. No, nítido, está bien. Y mañana... Pero wow, qué chulo. No, wow, qué chulo no es nada mal. Ah, no, pero es un disparate. Señores, wow, qué chulo. O sea, lechuga es el extremo de que todos significan me están tirando. No, señores. Oigan. Si tú, por ejemplo, escribes hoy, wow, qué chulo, él me deja en visto. Y mañana el tigre sube de folder, me encanta, mi color favorito. Eso no es ninguna falta de respeto. Y él vuelve y no deja en visto. Nada, ¿todavía estamos bien? Todavía estamos bien. Hasta ahí. Pasado mañana, yo te digo, miérquina, yo trabajo con esa marca de agua, nítido, no me he respondido otra vez. El otro día yo vuelvo y te escribo otro disparate que tú me estás dejando en visto y son disparates. Estamos casi en stalker ahí ya. En día. Si son cuatro de corridos. Pero es lo que te digo. No, pero es un disparate porque si es por eso, así se escriben a uno, claro que sí, pero eso es un disparate. Eso es. Papo, ¿te escriben en esto qué? Señores, pero eso, claro que sí. ¡Huerta, paro! ¿Te han mitido? ¿Te escriben en esto qué? No necesariamente te tienen que poner, mira cómo me tienes. Tiene su reemplazo. Señores, eso no es un reemplazo. Yo lo veo, te digo cómo lo veo. ¿Cómo tú lo ves? Como fan de gente del podcast, son fans que escriben, wow, qué chulo el episodio, wow, tal cosa. Está cool eso. Pero hay uno que... De una vez significa que le atraigo. Pero hay uno que consistentemente escribe, wow, qué chulo el episodio. Claro, muchísima gente, y puede ser hasta gay, puede ser... ¿Qué importa? No, pero es que el gay no aplica a Irma porque es gay. No sé si es gay, me escriben. Claro. No me... Exactamente. No sé si le quieren hacer un trabajo a Irma. No, pero yo voy a tener cuidado. No sé quién le diga hola, cómo tú estás. Exacto, ya no se puede hablar porque es el tirate. La materia prima, la materia prima. No es que todos te están tirando, es que tú te das cuenta cuando un comentario... Tú tienes que hacer un tutorial de cuáles comentarios son y cuáles no. Eso no es falta de respeto. Está bien, yo te voy a enseñar, por ejemplo, una conversación de una persona que no está hablando, no está faltándome el respeto ni nada, pero obviamente si yo le sigo la conversación, esa persona me invita a salir. Nos divorciamos un poquito del tema, del plan macabro, del ABC. Y recuerden que tenemos también un tema. Así es. Y aquí está Silvia. Buen día, chicos. Irma, no es que tú estés pensando en otro. Pero yo, por ejemplo, yo tengo mi pareja, estamos viviendo juntos, todo bien, todo chévere. Ahora bien, yo tengo enamorados, que estuvieron enamorados, enamorados míos antes de yo tener mi pareja, que tuvimos una relación y por ello terminamos. Y yo estoy segura que esa persona, si yo le tiro, esa persona de una vez me responde. Y no es que uno esté buscándolo, porque claro, como yo tengo mi pareja ahora, respeto y no le hablo. O si me saludan, digo, hola, ¿cómo tú estás bien? Y le hago saber que tengo mi pareja de turno. Ahora bien, yo estoy segura que si yo lo llamo, le digo, vamos a salir o lo que sea, esa persona de una vez me pone atención. Eso es así. No es que uno lo esté buscando, pero sí te escriben como quieran, porque eso siempre queda ahí como una espinita y siempre está ahí. Como dijo el gran Dariyan, donde hubo fuego. Claro que sí, llama a un ex, obviamente va a pasar algo. ¿Un ex? Por supuesto que sí. No, no se lo hagan. Ah, bueno. A mí me llama a un ex ahora mismo y me dice, tú necesito, yo le digo, no. Pero no tiene que ser. Tú terminado, que tú termines y tú le tiras una ex. No va a pasar nada. Es que yo borro. Tú borras. Yo borro. A mí, no, pero a mí no puedes tirar un ex, por ejemplo, y no pasa nada. El VHS, él le da para atrás. Hay que hablar en su término, de su edad. No, yo con ex no relajo, pero hay gente con la que tú sabes que cuando tú estabas soltera te tiraron y a ti en ese momento no te interesó y en el tiempo siguen, por ejemplo, hablándote. Y maduró bonito el tigre, como que le cayeron bien. De vez en cuando te tiran, que yo, ¿qué? Un mensajito, que yo cuando lo voy a hablar y tú no estás correspondiéndole, pero en caso de que tú termines, ese puede ser uno. Ah, no, pero no ese. Los hombres. Mujer que se le tira a un hombre y quiere tenerlo, lo va a lograr. Una pregunta, y a mensajes directos, o sea, mensajes que a la franca, que no es que hay que tener el compás de María, que se da cuenta cuando algo sí, cuando algo no. O sea, un mensaje obsceno. Se bloquea, se reporta, se responde con un boche. ¿Qué usted hace? No, yo lo ignoro. Ignore. Y bloquea. Yo lo bloqueo. Algo que no me... Bloqueado. A mí nunca me han mandado un mensaje. O sea, el tema, doñita refrescante. Y la mayoría de ese tipo de mensajes, quizás tú no quieres responder, están in-restricted. Ellos no se dan cuenta ni quiera que tú lo lees. Y es como que nada, tú lo ignoras. Acá. Buen día. Bueno, la verdad es que yo creo que mi opinión va a tener sentimientos encontrados, pero la verdad es que yo creo que eso va mucho por la actitud que tú tengas después de que tú tienes pareja. Te lo dice una mujer casada, que dure muchísimos años de noviazo. Y los primeros años de noviazgo, si tú te puedes encontrar con dos o tres, que se le vaya la guagua, tú sabes, tú lo pongas en su puesto. Pero después de que la gente ve la actitud que tú tienes en cuanto a tu matrimonio, como tú hablas y como tú te refieres, y el respeto que tú lo tienes en matrimonio, es muy difícil que una persona se le vaya la guagua. Aparece en su... Puede aparecer uno o dos que no te conozca, que te conozca en un momento. Pero si él que está alrededor de ti, no se va a volver o que no te va a tirar. Así ve que tú tienes una actitud de respeto a ese matrimonio. Nos pone un oyente acá, no digas mi nombre. Ok, Julio. Es una mujer. Ah, Julio. Es una mujer. Recientemente terminé una relación y hay una persona del pasado que sabiendo que estaba con alguien, me tiraba. Y ahora que sabe que estoy soltera, hasta me ha dicho para llevarme a Europa. Hizo un flan. Es extranjero. Vete. No te quedes. Aprovecha la oportunidad. Se dejó ya. Ya se dejó Silvia, ya anda libre en la calle Silvestre. Que se aproveche. Pero una cosa, a ver si Lechuga en algún momento pone la nota, porque no pone nota, solo coge llamadas, hablar en ese aspecto. Hay muchas personas, por ejemplo, tú la tienes en Instagram o lo que sea. Están ahí en tu Instagram existiendo. Nada que te, nada como de conversaciones directas. Pero siempre te mandan que un fueguito, que un corazoncito, que Carita enamorado. Pero tú nunca les respondes. Nunca les respondes, pero están ahí. Inclusive son personas que conociste, pero que te ven por las redes y no sé, de un momento a otro parece que para ellos te volviste más atractiva, le comienzas a gustar. Por ello, oye razón. A veces que se enamoran solos y te mandan caritas y cosas así. Ya después, si las mujeres se separan, dicen, bueno, pues yo le voy a responder esas caritas y esas cositas y esas, o sea, yo no creo que, tampoco es que, ay mira, yo tengo uno y lo tengo de bacón. Pero no te interesaba en la relación. Está bien, pero si yo le escribo a esa persona es porque te gusta, entiendo yo. Después que termina. No, no, está bien, pero te gusta, te atrae. Tú no le vas a escribir a una persona simplemente porque te escribió, porque si no, tienes que chequearte porque no puedes estar sola. Pero durante la relación, tú nunca has dicho, dije, wow, qué hermoso ese tipo. Entonces te atrae, en cierta forma hay una atracción, por más que sea. ¿No puede ser también que la mujer no puede estar sola? Parece. ¿Parece? O sea, a mí, yo he durado la mayor parte de mi vida sola. Y yo amo estar sola. Estar más sola que el hombre. Pero hay gente que no puede. Para la mujer es más difícil estar sola que el hombre. Un marido para María, buenos días. ¿Cómo que un marido para María? Yo me lo busco. Un marido para María. A mí no me busquen a nadie. ¿Eh? Yo me lo busco. Yo no he dicho nada. Un marido para María. A ver, aló. Buenos días. Buenos días. Hola. Lechuga. Parece que ustedes que están ahí deberían de estar de vez en cuando detrás del radio donde estamos nosotros. Cuenta. Recuérdense, la de barata matrimonio, que estableció en el programa que ella estaba casada y que el marido de ella actual estaba casado y que ellos dos se dejaron de su pareja porque más o menos y se juntaron y que ahora son súper felices. Pero dime, hombre, ¿por qué dime? No, eso fue lo que me llamó. Y estableció que no, que su marido que era extranjero, que la quería que erosear y que le dijo que no, que ella no iba a echar para adelante y que la esposa del marido de ella ahora actual también hizo lo mismo. Lo bueno es que tú se piste de una. Y que ahora ellos tienen muchísimo más que lo que tenían y que los otros dos están rotos ahora. Ay, Dios mío. Sí, eso fue el otro día que llamó a un oyente y lo dijo. Sí. Ah, ok. Eso fue el otro día que llamó a un oyente y lo dijo. ¿Le da la razón al estudio? No, yo no. Yo no, no, no. Yo sí creo que la mujer si quiere tener un hombre hoy mismo lo puede tener. Claro. Porque ustedes son débiles, tengo que decirlo. Una mujer, y no necesariamente porque esa persona que me escribe, yo le puedo hablar a cualquier, bueno, no voy a decir a cualquier hombre, porque de verdad puede ser que no, hay excepciones, pero generalmente si una mujer se quiere dar un hombre, lo logra. Nada más tiene que hablar. Es muy fácil de hacerlo. Ahora, de ahí a yo tener un plan de acción, de que de emergencia, yo Irma no tengo jamás eso. Yo no, yo no, yo no pudiera hacer eso porque yo me, yo salgo, de las relaciones cuando yo salgo, yo salgo como hostiada. Yo quiero estar sola con mi perra, más nada. Y yo he estado la mayor parte de mi vida sola. Es que no, es que no puedo, no quiero ver más a nadie, no quiero bregar con más a nadie, no quiero tener que estar avisándole a nadie que salí, que llegue, no quiero, no me interesa. Pero hay gente que no puede estar sola. Sí, hay mujeres que tienen eso mismo. Y trabajan sus plan ABC. Tu habito, tu habito de que en caso, en caso de ruptura, rompe el vidrio. Ya. Tú sabes que tú decías que las mujeres no pueden estar solas y sin embargo las estadísticas te contradicen porque una mujer que enviudece vive más tiempo que un hombre que enviudece. Es verdad. Un hombre que enviudece dura menos de cinco años. Se muere de una vez, ¿verdad? Increíble. El hombre que enviudece se muere más rápido. Sí, sí. Yo tengo el señor de la mujer. Y la mujer que tiene más tiempo sola. La mujer que tiene más tiempo. Tú sabes muy bien por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Tú sabes muy bien por qué. ¿Por qué? Porque el hombre cuando enviudece acaba con tantos problemas que lo que quiere es morirse. Eso es lo único que quiero. No, ya le resolví a todo. Le resolví a todo. Así que yo lo veo. La mujer cuando enviudece. Yo lo veo al revés. No hay nadie que le resuelva los problemas y se mueren. Mira. Eso mismo, eso mismo. Ajá. Ajá. Eso es que sí me tengo tiempo para mí. Y la mujer, Eddie, que fue lo de canzalla por fin. Yo tengo un amigo que su madre murió primero que su papá y el papá murió al año. Sí, hay una estadística de eso. Sí, eso pasa. Al año. Es increíble. Sin embargo, cuando es el señor que fallece. La doña vive. La doña hay que durar. Con mi abuelo pasó así. Y clase de salsa. Ajá. Y viaje. Y viaje. Tiempo paella. Mi abuela murió primero. Hashtag Madrid. Y a los tres años murió mi abuelo. Hashtag mis nietos. Sí, es así. Mi abuelo estaba sano. Entonces ustedes confirman la estadística. Ahí está. Puede ser que sí. Así que mujeres no se mueran para durar nosotros un poquito más. Exactamente. Mira, vámonos al corte. Y cuando regresemos entra Silvia. Así es. Silvia Callado. Oficialmente. Oficialmente, sí. Que viene con un temazo de lujo acá en Párate Ya. Vámonos para... Yeah, man. Sí, venimos en breve. Yeah, man. ¡Gracias! No. Vamos a select. Gracias.